Yo soy Isabel y estoy aquí para compartir un poquito mi historia del último año y medio y explicar cómo pasé junto con mi equipo de diseñar una plataforma para luchar contra la basura electrónica para acabar haciendo una tablet para gente mayor, pasando por la iniciativa de Acercales, que son dos conceptos que ahora parece que no tengan mucha relación pero que espero que transmitiendo la historia tenga un poco de coherencia. Bien, todo empezó con este móvil. Si yo os pregunto cuánto vale este móvil, ¿qué me diríais? Si tiene la pantalla completamente rota. La mayoría de vosotros me diríais que vale cero, que no pagaríais por un móvil así. Muchos de vosotros, quizá por estar en este congreso y estados más concienciados con la causa, diríais, pues algo sí que vale porque tiene minerales, tiene componentes que se pueden reutilizar. Digáis lo que digáis, estáis en lo cierto, porque los dispositivos electrónicos valen lo que considera su dueño. Muchísimos de nosotros tenemos dispositivos de estos por cajones que nunca utilizamos o los tiramos directamente a la basura. De esta manera le estamos dando un valor de cero a estos dispositivos y así es como se genera la basura electrónica. Y la basura electrónica es un gran problema. Cada año generamos más de 50 millones de toneladas de basura electrónica y todos los que estamos aquí creo que somos conscientes de los grandes problemas que genera. Un residuo muy difícil de reciclar y uno de los más tóxicos. Es una bestialidad. Dentro de este móvil hay minerales como el oro, como el wolframio, el estaño, que son culpables de guerras, de explotación infantil, de contaminación de comunidades, de la sociedad y del planeta. Todos los que estamos aquí sabemos el enemigo de la sociedad que puede llegar a ser este dispositivo. Y en nuestro equipo somos muchos ingenieros electrónicos que nos echábamos las manos a la cabeza cada vez que íbamos a un punto limpio, a un punto verde y veíamos que había muchos dispositivos que seguían funcionando y que aún no había llegado al final de su vida y ya estaban ahí tirados. Y es por eso que decidimos hacer la plataforma de e-waste. La plataforma de e-waste lo que intentaba es agrupar a los agentes de la economía circular de estos dispositivos electrónicos para que la gente que le daba un valor de cero a estos dispositivos los pudiera poner a disposición de otra gente que aún podía extraerles valor, como puede ser gente que sabe reparar estos dispositivos y los pueden reutilizar o gente que sabe reciclarlos de una manera correcta. Por ejemplo, colaboramos con muchos equipos de investigación que lo que hacían es extraer estos minerales de una manera no contaminante. Estábamos con esta aplicación, cada vez funcionaba mejor, tuvimos la oportunidad de ir a Australia a presentarla y tuvo una gran acogida y con ella fuimos también al Mobile Social Congress del año pasado, en el que llegamos con esta plataforma y pudimos conocer a gente que está implicada en la causa y que quiere remar en la misma dirección de solucionar esta problemática y la verdad es que fue un lujo y nos sentimos como aliviados de que haya gente que también esté orientada e implicada en esta causa. Esta plataforma estaba funcionando muy bien y llegó la pandemia y con la pandemia todo se paralizó. Los equipos de investigación que estaban extrayendo estos minerales cerraron porque estaban asociados normalmente a universidades. Los puntos de recogida cerraron, la gente estaba en sus casas y la verdad es que el reciclaje y la reutilización de dispositivos electrónicos perdió importancia. Había otras prioridades y era normal y tuvimos la suerte de que en esa situación estábamos todo el equipo confinados en un piso, que teníamos disponibles muchísimos dispositivos electrónicos que aún funcionaban y que podíamos reconfigurar para entregarlos a aquellos que más lo necesitaban porque fuera de aquel piso la situación estaba muy mal y había muchas personas aisladas. Así que pusimos todas las mesas en el piso llenas de dispositivos electrónicos, hicimos una configuración automática para hacer un borrado seguro y para instalar el sistema operativo pertinente y nos fuimos de excursión a hospitales, residencias y centros educativos. En hospitales porque había muchísima gente que no se podía comunicar con sus familias en un estado muy grave de salud, incluso muchas veces sin poderse despedir. En residencias porque no podían recibir visitas y no solo eso, sino que todas las actividades de entretenimiento y desarrollo cognitivo estaban paradas. Era una situación muy dura y en centros educativos porque había niños que no podían ni siquiera seguir el curso escolar por no tener estas herramientas. Así que el proceso era fácil, reconfigurábamos todos los dispositivos y nos íbamos de excursión para dárselos a la gente que más los necesitaba. Y entonces vimos que esto se podía convertir en algo más grande y fue cuando impulsamos el proyecto Acercales. Lo que pretendía es hacer una plataforma donde tanto particulares como empresas pudieran donar estos dispositivos y tuvo una gran acogida. Empresas como Nestlé Audio Técnica o Parlem hicieron grandes donaciones y en particulares también mucha gente sacó estos dispositivos de los cajones y los puso a disposición de una causa mayor o de aquellos que más los necesitaban. Nosotros volvíamos a llenar las mesas, volvíamos a configurar esto y nuestro objetivo era hacerlo de una manera tan automática para que todo saliera muy rápido y pudiera llegar a su destinatario en el menor tiempo posible. La clave de todo esto, fue importante que nosotros tuviéramos el conocimiento y fuéramos ágiles y lo lleváramos, pero la clave fue trabajar en red. No solo por la gente que hizo las donaciones, sino también por todos aquellos artistas que hicieron difusión del proyecto hicieron que llegara más lejos y sobre todo por entidades del sector con los que trabajamos codo a codo, como son Andróminas, como es el Banco de Arracursos, Pules y Damechas y otras muchas entidades del sector de la economía circular aquí en Barcelona. También la OPC, que mediante el CCD financió parte del proyecto para que se pudiera llevar a cabo. Esta colaboración en red fue la que hizo posible que Acercales se convirtiera en un proyecto que en apenas un mes había movido 650 dispositivos a diferentes centros que lo necesitaban. Esta iniciativa puso de manifiesto que realmente dispositivos a los que les estaba dando cero valor tuvieron un valor incalculable, porque se utilizaron para fortalecer las relaciones humanas, porque se utilizaron para acercar a las familias y los seres queridos y se pudieron poner en contacto en una época de mucho aislamiento. Y estábamos muy contentos, muy cansados también, pero muy contentos sobre todo y una de las cosas que pasó es que nos empezaron a llamar centros y nos dijeron está funcionando muy bien, muchas gracias, pero fue muy curioso porque muchísimas residencias nos dijeron está muy bien lo de las videollamadas, el problema es que siempre tienen que ser bajo supervisión, porque no entienden cómo funciona una tablet. Además no las podemos utilizar como entretenimiento o como desarrollo cognitivo porque es que no las entienden. Y en ese momento nos volvimos a poner manos a la obra y dijimos vamos a hacer una tablet diseñada específicamente para la tercera edad. Y aquí quiero hacer una reflexión. En España casi el 20% de la gente tiene más de 65 años y de ellos solo el 7% dice tener destrezas con las nuevas tecnologías. Ahora mismo nosotros estamos aquí en Zoom, hay una traducción simultánea, hay chat, reacciones, cada uno mira un sitio de la pantalla y no nos parece raro. Tenemos muy asimilado que hay un mundo virtual y hay un mundo físico y los dos sabemos dónde están y cómo se utilizan, pero hay mucha gente que no lo sabe y tenemos la obligación de hacer que el acceso a este mundo virtual sea igual para todos. Con los dispositivos que tenemos actualmente no hablan su lenguaje, pero no porque ellos no sean capaces de aprender a utilizarlo, sino porque nosotros no sabemos enseñar. De ahí nació Bleta, la tablet para la tercera edad, cuyo objetivo es quitar toda fricción de la curva de aprendizaje de las nuevas tecnologías, que sea divertido aprenderlas. Dentro de este dispositivo no solo hay desastres naturales, no solo hay consecuencias ecológicas y en la sociedad horrorosas, como hemos estado viendo estos dos últimos días, cosas que compartimos todos los que estamos aquí. También está siendo una fuente de discriminación de la sociedad. Dentro de este dispositivo hay causas que queremos cambiar, hay realidades que queremos cambiar y está en nuestras manos hacerlo. Al principio preguntaba si este móvil tiene un valor de cero. Yo creo que al final de esta presentación casi ninguno diría que tiene un valor de cero, porque realmente puede ser la clave para que la sociedad avance. Transformemos esta amenaza en la clave para un mundo mejor. Gracias.